Hola, soy Gonzalo Torres, sí, acá, y estoy aquí en Gente Top, a ver qué sale. ¿Cuál es tu segundo nombre? Miguel. Miguel, Miguel. ¿Cuál es tu paso de baile favorito? Es el Funky Chicken. A ver, hazlo. Es un paso multigénero. Si tuvieras una máquina de tiempo para volver a nacer en cualquier época y lugar, ¿cuáles elegirías? Lima, 1890, 1900, después de la guerra con Chile. Me agarraría todo lo que sea petróleo. ¿A qué no le puedes decir que no? A un pan recién salido de la panadería, que esté oliendo riquísimo, que ya te lo imaginas, mantequillita derretiendo. Sí, a eso no puedo decirles que no. ¿Tenías amigos imaginarios? Pitipitisuri. Mi primer correo cuando salió el correo digital, pitipitisuri, arroba, e-mail, yajuno. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuál es su correo? Y era poco serio. ¿La radio, la tele o la actuación? Uy, ay, ay, qué pregunta. ¿Dos mil años más tarde? La tele, ¿no? Pero, uy, pero todo por así, ¿ah? Por así. ¿Con o sin medias? Sin medias, por favor. Ya tú sabes, sin medias. ¿Luz encendida o luz apagada? Depende para qué. Encendida siempre, no sé. ¿Dar o recibir regalos? Ah, ya. Me gusta más dar, dar regalos. ¿Qué podrías comer todos los días de tu vida? Basta. ¿Cuál es la experiencia más rara que has tenido? Me contrataron para ser de... Cupido. Con una túnica donde tenía una tetilla al aire. Rizaron el cabello en medio de, no sé, 300 personas. Gracias. ¿Qué es lo más romántico que has hecho? Como mi mujer y yo nos encanta el rock, creo que a verla llevó a ver uno de sus grupos favoritos manejando desde Lima hasta Arica. Eso es romántico. ¿Nos bendices? ¡Malas!